Minuto de noticias Nació Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en las primeras horas de este lunes. Macri sufre una profunda amnesia o tiene una perversidad consciente, dijo el secretario de Energía Darío Martínez. Una familia rusa y una ucraniana van a participar del vía cruz y que el Papa realizará en el Coliseo Romano. El diálogo social es el diálogo ante el conflicto, afirmó la teóloga Emil Secuda, que trabaja junto a Francisco. López Obrador ganó por un amplio margen el referendo revocatorio en México y descartó ir a una reelección. 100.000 personas viven con Parkinson en la Argentina, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Turismo en Semana Santa Los destinos bonaerenses con reservas del 80% en localidades de la costa y sierras. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes. Gracias.